¡Gracias! Voy a subir la carretera que me lleva a la miseria En vez de asfalto, en vez de piedra, por lo menos dame guerra No me tires contra el suelo, no me rompa la cadera Voy a subir la carretera que me lleva a la miseria En vez de asfalto, en vez de piedra, por lo menos dame guerra No me tires contra el suelo, no me rompa la cadera Es que hay extraño saborcito que se cae en tu mirada Dulcito y coco, como tú eres mi dulce mirada Dulcito y coco, como panas de abeja de la miel Dulcito y coco, como tú eres mi dulce mirada Dulcito y coco, como panas de abeja de la miel Dulcito y coco, como panas de abeja de la miel ¡Vuelve el novo! ¡Vuelve el nuevo! 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 ¡Vuelve el nuevo!